Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. José Manuel de la Torre dijo que el primer triunfo da confianza a los Diablos Rojos para buscar hacerlo bien ahora en casa ante Necaxa. El director técnico José Manuel de la Torre aseguró que luego del arranque ganador en el clausura 2020, el equipo tiene la confianza para ir mejorando y sobre todo buscar el triunfo también en casa, este domingo frente a Necaxa a fin de mantenerse en la línea ganadora, es muy importante que hayamos empezado con un resultado bueno en Morelia, empezar con un triunfo y llena de confianza el grupo en todo lo que estamos haciendo, todavía faltan muchos detalles que podemos corregir, que podemos ir mejorando y ahora en casa sería importantísimo hacer lo mismo con nuestra gente y bueno, empezar a marcar nuestra línea para este torneo, dijo el estratega, los Diablos tienen claro que tienen mucho por mejorar en su funcionamiento, especialmente porque el equipo quiere tener la mejor de las presentaciones en casa ante su afición, por supuesto que hicimos cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero bueno, al final el equipo sabe perfectamente los detalles que nos estamos equivocando y que podemos corregir, y sobre todo lo que estamos haciendo bien, hacerlo todavía mejor porque en casa no va a ser fácil, pero también creo que con el apoyo de la gente y con esa seguridad que nos ha dado el primer triunfo de visitante podemos hacer un buen partido, respecto al rival, de la torre señaló, nos ocupamos más de nosotros que del rival, sabemos que si hacemos bien las cosas tendremos mucha oportunidad de sacar un buen resultado, y si, Necaxa ha tenido algunos partidos de preparación en los cuales hemos podido observar algunos detalles y de ahí poder nosotros desglosar lo que queremos hacer en el partido, en cuanto a los refuerzos, también están listos y a la orden para ser tomados en cuenta para el juego contra Necaxa, todos están forzando la máquina para poder participar y pueden ser opción para estar dentro del partido, concluyó, Toluca contra Necaxa, Hora y Canal, donde ver, jornada 2, torneo clausura 2020, el cuadro del Toluca arranca su camino en casa con la misión de sumar la victoria y demostrar que esta campaña será distinta, de la mano del Chepo de la Torre, el objetivo es volver a la liguilla y pelear por el título, los Diablos Rojos cumplieron con un buen partido de debut en la jornada 1 cuando visitaron al Morelia en un choque realmente cerrado, pero que lograron definir a su favor gracias a la solitaria anotación de Manuel Gigliotti, por su parte el Necaxa viene de una gran temporada donde logró meterse hasta las semifinales quedándose muy cerca de eliminar al Monterrey, que a la postre sería campeón, pero esta nueva campaña sufrieron algunos movimientos, pero el objetivo será mantenerse competitivos, los Rayos no tuvieron actividad en la jornada 1 debido a que les tocó medirse al Monterrey, pero fue pospuesto, para este debut Alfonso Sosa buscará darle el triunfo a su equipo, tanto el Toluca como el Necaxa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, y demostrar que están para cosas importantes, todavía inicia la temporada, pero siempre será vital el sumar desde el arranque en esta Liga MX, hora y canal Toluca contra Necaxa, el juego entre Toluca contra Necaxa se estará disputando en punto de las 12 pm del Estado de México y del centro del país, en Estados Unidos iniciará a las 10 am del Pacífico y a la 1 pm del Este, la transmisión del partido Necaxa contra Toluca en vivo para la televisión será exclusiva por el canal de las estrellas en TV abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN, por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo, que serán las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Liga MX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.